Bueno, ya estamos ahí en contacto con Andrés Febrier. A ver, Andrés, ¿nos escuchás ahí? ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Gracias por llamar. No, gracias a vos también por hacerte el rato. Y bueno, ya para presentarte, Andrés, periodista y también, como mencionaba, editor del newsletter Cinematófilos, ¿no? Sí, así es. Soy periodista desde hace muchos años y desde hace tres años ya estoy editando el newsletter Cinematófilos, que sale los sábados y va por su tercera temporada ya. Bien. ¿El periodismo también lo hiciste relacionado al cine o era parte de otra cosa? No, en realidad no. Yo estudié, en la década del 90, estudié periodismo deportivo. Mirá. Después hice un poco de todo. Hice periodismo de información general, de política, algo de deporte, pero nunca hice periodismo de espectáculos, digamos. Pero el cine siempre me interesó y este fue uno de los modos de canalizar ese interés y tratar de compartirlo. Qué bien. Qué bien porque no... Va, creo que la mayoría de los periodistas es difícil que se decanten por ahí para el cine, ¿no? Porque es como vos decís, te tiene que gustar. Realmente tiene que ser algo que te guste para poder dedicarte a utilizar lo que sabés de periodismo relacionado al cine, ¿no? Sí, el cine me interesó siempre, desde que era muy pibe, en los años 80, cuando mi abuelo me llevaba al cine. Después, con la aparición del VHS y la posibilidad de ver películas en casa. Y siempre me interesó además el cine, no solo el cine más comercial, que es el que llega a las salas, sino otro tipo de cine de otros lugares, de otras épocas. Y eso es lo que estoy tratando de hacer en el newsletter, que es una especie de trabajo periodístico de divulgación de un cine que no es el que suele estar en las plataformas o en la cartería comercial. Y tratar de darle visibilidad a ese cine que ahora es accesible y se puede ver en muy buena calidad, cosa que antes era mucho más difícil. Tal cual. Y un poco ya entrando, ¿no? En eso del newsletter, ¿no? Hay mucha gente que no conoce hoy en día, más allá de que es algo bastante popular hace algunos años, no conoce bien lo que es exactamente un newsletter, cómo es que se accede a él. ¿Cómo lo definís? El newsletter es, mi newsletter en particular, yo lo defino como un trabajo periodístico de divulgación. Trato de divulgar un cine que no suele ser de lo más popular o de lo que la gente accede con mayor facilidad. Y el newsletter es un buen formato en ese sentido porque te permite enviarle a los lectores el material, lo reciben por mail una vez por semana. En mi caso, mi newsletter sale los sábados a la mañana. Y es una buena manera de estar en contacto con la gente a través de ese mecanismo. O sea, la gente no tiene que ir a buscarte a vos, sino que recibe todas las semanas el material del newsletter. El newsletter, que en este caso es, el newsletter está dividido básicamente en tres o cuatro partes, digamos. Cada edición está dedicada a una película. Entonces, el formato es el siguiente. Hay un texto de introducción sin spoilers, donde yo hablo del director de la película de esa semana, o la temática, o el género, o la cinematografía de ese país. Después doy la posibilidad de acceder a la película para que puedan verla en buena calidad, con sus filtros en castellano. Y después hay una segunda parte que es como un comentario de la película, algunas ideas sobre la película para leer después de verla. Y al final hay un pequeño punteado de extras, digamos. Yo me gusta pensar lo que son como lo que eran los extras de los DVDs. Claro. Donde pongo material adicional que puede ser interesante. El trailer de la película, alguna entrevista con el director o con algún actor, algún otro texto para leer, recomendaciones de otras películas relacionadas, etc. Bien, es como yo te decía cuando hablábamos el otro día, yo también, bueno, parecido a vos, veo cine desde chico. Bueno, yo nací al principio de los 90, me crié viendo cine, películas. Y bueno, a día de hoy el que se acostumbró a ver cine desde los 80, los 90, en adelante, o bueno, más, obviamente, más atrás, con más razón. Es un poco como que ya no encuentra algo para leer de interés. Es un poco por lo que vos decías, ¿no? Casi todo lo que se escribe hoy en día relacionado al cine es casi todo alrededor también de lo comercial, las películas de siempre. Es como que uno ya sabe prácticamente lo que va a leer en ese texto. En el caso del newsletter tuyo, de lo que vos haces, no solamente que se aparta de las películas más comerciales, sino que, bueno, como contaste, es un laburo tremendo. O sea, no sé cuántas horas te lleva armar todo, pero sé que hasta inclusive vos mismo subtitulás películas que no tienen subtítulos en español. Sí, así es. En algunos casos hice yo los subtítulos en castellano, traduciendo desde el inglés, de películas que me parece que valen la pena y que son poco conocidas, y a las que mucha gente no puede acceder justamente porque no hay subtítulos en castellano. Para leer hay de todo. Internet nos da la posibilidad de acceder a un montón de cosas, lo que también puede ser un problema porque hay tanto que muchas veces no sabés para dónde ir o qué elegir. Entonces yo un poco lo que hago es un trabajo de investigación y de recopilación de distintos materiales, trato de ser riguroso, de citar las fuentes, porque obviamente a mí me gusta el cine y miro mucho cine, pero no puedo saber de todo, entonces por ahí leo algún libro y cito alguna parte de ahí o algún artículo de gente que investigó el tema y lo conoce en profundidad. Y es un poco también como hay tanto para ver, digamos, tenemos casi 130 años de historia del cine a disposición y hoy eso está más accesible que nunca. Entonces la idea es, bueno, como señalar ahí ciertas películas, ciertas temáticas, ciertos directores que por ahí están un poco olvidados y que merecen ser redescubiertos o más conocidos. Y ese es básicamente el trabajo que intento hacer. Tal cual. ¿Cuántas horas te lleva más o menos calculándole para que salga todos los sábados? Y en general trabajo durante toda la semana en el newsletter. Depende, hay algunos textos que son más fáciles de resolver, otros que cuestan más. Si tengo que hacer subtítulos eso me demora unos días. A veces armo dobles programas. Por ejemplo, hace poco le dediqué una edición a Roger Corman, el gran productor de cine independiente de Estados Unidos. Y armé un doble programa con dos películas dirigidas por él. De una de las dos hice los subtítulos que no había. Así que depende, pero en general trabajo toda la semana para que salga un texto que tenga calidad, que esté bien escrito, que sea amable, que sea divulgativo y que le permita a la gente como adentrarse a ciertas temáticas o a ciertos temas. Y aparte la facilidad de tener la película ahí, porque bueno, ya lo dijiste vos, no solamente que es un texto sobre la película, sino que ahí mismo en el mail está el archivo para descargar la película. Creo que es una semana que está el link habilitado. Pero bueno, cualquiera puede descargar la película en su computadora, en un pendrive, lo que sea. Puede literalmente juntar películas semana tras semana y tener el texto a mano para acompañarlo. O sea que es un laburo realmente grande. Sí, ya van 97 ediciones del newsletter. La del sábado próximo va a ser la 98. Y en todas esas ediciones puse 107 películas, si no me equivoco. A las que la gente puede acceder, obviamente. Son películas que no vas a encontrar, difícilmente encuentres en otro lado. No van a estar en Netflix, no van a estar en HBO Max o en ninguna plataforma de streaming. En general tiene muy poco cine, te diría, de los 90 o de los 80 para atrás tiene muy poco cine. Y lo que yo comparto son películas narrativas de ficción del siglo pasado, digamos. Desde el nacimiento del cine sonoro, en el año 30 más o menos, hasta finales de los 90. Y trata también de poner películas de todos lados, no solo cine estadounidense o cine europeo, que es lo que más conocemos. He puesto películas chinas, he puesto películas australianas, de Nueva Zelanda, de México, no sé, Chile, Brasil, Corea del Sur, que tiene una cinematografía muy rica y muy amplia. Algo de cine africano, en fin. Trato de ir variando y de poner películas de distintas procedencias también para ir conociendo distintas realidades, distintas historias, distintos modos de narrar. Claro. A mí me interesó mucho una de las ediciones que habías pasado a una película de Bill Fawcett. Creo que era, no sé si era Housekeeping creo la película. O bueno, no recuerdo bien si era esa o alguna otra. Comfort and Show, Comfort y Alegría. Es verdad, era esa. Sí, de Bill Fawcett. Y bueno, un director que, por ejemplo, en mi caso, jamás había sentido aparte de una sola película y que ni recordaba haberla visto. Y bueno, gracias a eso, por ejemplo, me puse a ver la filmografía, que eran re poquitas películas. Y la verdad que que alguien te haga una recomendación de ese tipo y que te lleva a descubrir un cine completo, porque en definitiva vi todas las películas de él, es algo que realmente sirve también, ¿no? Como mencionábamos. Creo que ahí un poco, no sé si mucha gente te lo dirá, pero ahí un poco se ve reflejado el laburo, ¿no? Que vos decís, estoy toda la semana trabajando en esto, pero sirvió para algo, ¿no? Por lo menos para llegar a alguien y poder beneficiarlo de alguna manera. Sí, en el caso de Bill Forsyth, que es un director escocés, que filmó la primera parte de sus películas en Escocia y después se fue a Hollywood, donde hizo algunas películas, incluyendo Housekeeping, que es una gran película. Su película más conocida probablemente sea Local Hero, una película de principios de los 80, que además tiene música de Mark Knopfler, el guitarrista de Dire Straits. Pero es un director que no termina de ser muy conocido y solo una o dos de sus películas tienen como reconocimiento y en general la gente las conoce, pero el resto no. Y es un director genial. Sí. Tiene una obra muy especial, muy única. Y entonces me parecía que valía la pena rescatar particularmente esta película, que a mí me parece extraordinaria y no es de las más conocidas. Tal cual, tal cual. Y un poco apartándose del laburo que vos haces en el newsletter, vos también sos de ver este cine. Imagino que no tendrás mucho tiempo como para ver demasiadas películas aparte de las que incluís en el newsletter. Pero bueno, vos particularmente, ¿tus gustos cinéfilos? Veo muchos cines. ¿Qué sé yo? Veo, no sé, debo ver 400, 400 y pico películas por año más o menos. Veo de todo, trato de ver estrenos, trato de seguir a los directores que me interesan. Pero sí, en general estoy muy atado al newsletter y voy siguiendo un poco lo que hago cada semana. Y por ahí, no sé, hace poco hice una entrega dedicada a Robert Guedillán, director francés, que a mí me gusta muchísimo, que empezó a filmar a principios de los 80 y todavía sigue activo, un director importante. Y bueno, había algunas de sus películas que no había visto, entonces me puse a revisar su obra. O también una edición reciente estuvo dedicada al cine de Islandia, que es un cine muy interesante que surgió a fines de los 70. Antes en Islandia prácticamente no se había filmado nada. Y también estuve viendo algunas películas islandesas que no había visto, investigando un poco más sobre eso para escribir sobre la película que programé esa semana. Así que trato de hacer todo, pero como siempre hay demasiadas películas, el tiempo es limitado y entonces hay que ir eligiendo. Pero trato de ir al cine, de ver los estrenos que me interesan, de ir a un festival si se puede o alguna de las proyecciones especiales que hay acá en Buenos Aires, que tiene una oferta muy rica de cine alternativo, digamos. Sí, 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 siempre estamos mencionando acá, bueno, en el programa aprovechamos, no sé si estabas escuchando antes, pero bueno, acá justo ahora hay una semana que se viene un encuentro de cine europeo. Y acá es único, o sea, un encuentro de cine europeo en La Pampa, en un lugar donde el cine claramente está relegadísimo, es único. Pero bueno, en Buenos Aires tienen todas las semanas, literalmente, una oferta de cosas impresionantes. Sí, en Buenos Aires hay varias salas alternativas, el Malva, Galvones, el Centro Cultural de San Martín, en fin. Pero también es cierto que la cartelera comercial está muy copada con un tipo de cine, básicamente el cine comercial que llega desde Estados Unidos, películas de animación, películas de superhéroes, y queda muy poco espacio para otro cine. Sobre todo si lo comparamos con otras épocas, donde Buenos Aires en particular, pero Argentina en general, tenía una cartelera mucho más diversa y más rica, y llegaba mucho más cine, sobre todo europeo, pero también de otros lados, cine latinoamericano. Y hoy queda muy poco de eso, las posibilidades de ver ese tipo de cine en una sala son cada vez menores, y a eso podemos sumar que incluso en Buenos Aires cada vez hay más funciones dobladas, y es más difícil acceder a funciones con subtítulos, que es algo extraño, porque en Buenos Aires hay una tradición, y en Argentina en general hay una tradición de ver cine con subtítulos y no doblados. Entonces un poco en mis redes también intenta como, bueno, abrir ahí una pequeña alternativa para que otro tipo de cine pueda encontrar su espacio y a la gente que esté interesada en él. Totalmente, totalmente. Lo importante, ¿cómo se pueden suscribir? Para el que esté escuchando. El newsletter es gratuito, sale los sábados a la mañana, todas las semanas, y para suscribirse pueden ir a cinematófilos.substack.com, Substack es la plataforma de donde yo lanzo el newsletter, pero si googlean, entran a Google y ponen cinematófilos, o me buscan en Twitter o en Instagram o en Facebook como Cinematófilos, ahí van a encontrar el link para suscribirse. Es gratis, y en cuanto se suscriban les va a llegar un mail de bienvenida donde explico un poco todas estas cuestiones, cuál es el objetivo del newsletter, y a partir de ahí lo van a recibir todos los sábados a la mañana, en la casilla de correo. Bien, y confirmo que está a horario todos los sábados. Hace dos años más o menos, ¿no? ¿Qué lo venís haciendo? Esta es la tercera temporada, empecé a mediados de 2021. ¿Llegás a la edición número 100 ya en nada, en dos semanas? La edición número 100 va a ser en dos semanas, sí. Hasta mediados de diciembre más o menos, esta temporada va a continuar. Bien, ¿algo especial para la edición número 100 o normal? No, no tengo pensado en nada especial. Estoy pensando en algo más especial para el cierre de la temporada. Ah, bien. Obviamente tengo una lista enorme de películas que me gustan y que potencialmente pueden ir en el newsletter, pero un poco voy decidiendo, no semana a semana, pero más o menos, digamos, voy decidiendo qué puedo poner y tratando de variar un poco el tipo de película, la época, el lugar de procedencia. Así que no tengo definida la programación hasta fin de año, pero más o menos tengo una idea de por dónde va ahí. Bien, y también, bueno, seguro que va a seguir. El año que viene va a seguir porque, por lo que decís, tenés todavía para varias ediciones. Es que el cine, por suerte, es infinito y siempre hay películas que uno no conoce y en esta época en particular que muchas cinematecas alrededor del mundo y muchas instituciones privadas o empresas editoras de cine en Blu-ray o servicios de streaming están restaurando en digital, con muy buena calidad, películas que hace unos años eran prácticamente inallables y ahora aparecen en buena calidad y se pueden ver bien, incluso a veces hay subtítulos. Es como un buen momento para ver cine en casa, si lo comparamos con otras épocas. Sí, sí, sí. Y eso es lo que trato de fomentar desde el newsletter. Perfecto. Bueno, Andrés, de nuevo, muchas gracias por la comunicación y, bueno, esperemos que puedas seguir bastante tiempo más porque, como decís, el cine es infinito, o sea, hay para tirar varios años, depende ya de vos, ¿no?, las ganas que tengas, que, bueno, por lo que parece no solamente que tenés ganas sino que lo hacés casi con un amor que, bueno, solamente alguien que le gusta mucho el cine lo pueda hacer, ¿no?, semana a semana. Sí, te agradezco. Yo le pongo muchas ganas, trato de hacer lo mejor que puedo, trato de encontrar, de buscar buenas películas, películas no tan conocidas. Mi novia Carolina me ayuda mucho, que también es docente, crítica de cine. Bien, es importante. Hace mencionar las películas o me aporta ideas o me avisa de algún libro que yo no conocía y que habla sobre el tema que a mí me interesa. Así que sí, por lo menos hasta el fin de año voy a seguir, veremos el año que viene y cuándo arranco y cómo, porque es un trabajo demandante, pero que me gusta hacerlo y en general tengo buena repercusión. A la gente le gusta, me comenta. El newsletter es gratuito, pero se puede hacer algún aporte a la gorra, digamos. Ah, bien, bien. Si te gusta el material o si te gustó la película, podés hacer algún aporte por el valor que vos quieras. Recibiendo en general buena onda, tengo una buena cantidad de suscriptores, así que vamos a ver cómo sigue. Bien. Por cafecito, ¿no? Por la aplicación de cafecito se puede... Claro, esa es una de las posibilidades. Bien. Aportar algún cafecito. Buenísimo. Bueno, Andrés, de nuevo, gracias por la comunicación y bueno, esperamos que siga y que puedas tener también más suscriptores a partir de acá, creo que alguien que nos esté escuchando de acá o de cualquier otra parte del país, que sepa que realmente es algo que se disfruta. Así que, bueno, gracias Andrés por el contacto. Bueno, Gastón, te agradezco muchísimo por el interés. Un placer charlar con vos. Igualmente, igualmente. Abrazo. Un abrazo. Bien. Ahí entonces pasaba Andrés Febriel, como decía, editor, periodista, editor del newsletter Cinematófilos. Así que, bueno, ya después seguramente vamos a estar ahí pasando el dato y bueno, el que quiera se puede comunicar con nosotros y le vamos a pasar links y demás. Pero bueno, como el que estuvo escuchando, ya sabe, ¿no? Se puede suscribir, gratuito, pueden igual aportar algo porque es un laburo realmente grande, pero lo importante es obviamente el laburo que se hace y con la intención que se hace, ¿no? Fomentar, bueno, un poco más el cine y el consumo de un cine que, bueno, ya casi parece que no existe más. Así que, bueno, gran charla que obviamente después vamos a estar repasando.